Y soy nuevo. ¿Sos nuevo es la primera vez que venís? Sí. ¿Y los profes cómo te trataron? Bien. ¿Y los compañeros? Muy bien. ¿Le gusta venir a la universidad? Sí. Mercedes, contanos qué hicieron en el verano. Jugamos mucho, hicimos chozas. ¿Aprendieron natación? Sí. ¿Y los profes cómo los trataron? ¿Qué juegos les hacían hacer? Juegos muy divertidos y en la pileta nos hacían nadar. ¿Son buenos los profes? Sí. ¿Le gusta venir a la universidad? Sí. Hemos jugado mucho y nadarnos aprendimos muy rápido y algunos muy lentos. Y estuvo muy divertido esta colonia.